qué pasa willy booby señores que qué qué epicidad vamos a ver qué tenemos aquí de fondo señores qué tenemos aquí señores que tenemos señores se viene un boxe épico que puede haber aquí señores que podéis imaginar a ver si si alguien lo adivina en los comentarios a ver si alguien lo adivina lo malo que ahora tengo un foco aquí atrás y hace sombra debería haberlo hecho de día pero tengo que enseñar los señores ya lo he abierto ya lo ha abierto se viene que enfoque que enfoque le manrás primarca de la legión de los lobos espaciales el primarca de la sexta legión hay producto oficial de warhammer escala 118 señores veis la caja escala 118 es un tamaño de guía joe un poquito más robusto esto es el tamaño de la escala de un humano esto es el primarca oe tenemos los humanos escala 118 de tamaño y a yo un tío de un metro ochenta a un metro noventa tenemos los marines espaciales marín espacial más bajito va a medir dos metros diez está dos metros cincuenta pero esto es un primarca el emperador para crear a los marines espaciales primero creó a 20 primarcas utilizando sus propios genes e ingeniería genética y dándole una característica propia a cada uno de ellos creando unos bebés como si fueran al tipo solid snake unos bebés hechos por ingeniería genética utilizando sus propios genes para luego a partir de cada bebé crear una legión de marina espacial este tío no es como un marine un marine espacial es un humano al cual le inyectan una semilla una semilla genética procedente de el primarca de la legión en la que esté se le implantan algunos órganos artificiales otros les crecen y se le meten chute y cirugía a tope como las del cambio de géneres señores y de ahí sale un marine espacial luego viene la evolución 10.000 años después de los marines primaris y aquí tenemos el padre de todos de la legión de los lobos espaciales y más tarde capítulo de marina espaciales porque antiguamente habían 20 legiones dos de ellas desaparecieron borradas de los registros imperiales por causas que están prohibidas de saberse cuando terminó la herejía de horus para que una sola persona no tuviera un poder tan infinito que una legión de marines espaciales pues podría tener entre 200.000 y 700.000 marines espaciales entonces el primarca Gilliman hizo un códex astarte un libro donde venían las normas que iban a seguir los marines espaciales y cada legión de marines de entre 100.000 y 700.000 marines lo dividieron en capítulos cada capítulo iba a tener mil marines espaciales y no iba a poder tener más los lobos espaciales no aceptaron eso y ellos no se rigen al códex astartes aún son una legión con 13 grandes compañías de marines espaciales lo que pasa que cada una está dispersa por el universo haciendo algún tipo de cruzada una de ellas buscando al primarca que después de la herejía de horus tuvo una visión una revelación y se fue al espacio difforme que es como otra dimensión que hay donde habitan los demonios donde habitan cosas inexplicables poderosas y una de estas expediciones o muchas de ellas se dedican a ir por la galaxia buscando a su primarca perdida que pronto volverá en el universo de Warhammer 40.000 porque esto sería Warhammer 30.000 porque ocurre sobre la herejía de horus sobre el milenio 32 y el actual Warhammer donde transcurre Space Marine 2 ya estamos sobre el año 42.000 42.000 después de Cristo porque el mundo de Warhammer es nuestro mundo vamos a ver después de tanto rollo primarca bueno, esta figura vale unos 150 euros en vuestras tiendas que lo podéis comprar en cualquier tienda Warhammer yo me la he comprado en Aliexpress por 120 euros con envío, con aduana y con todo mira, mira, mira mira, mira esto es un puto primarca señores, recordemos esto no es una figura de escala 1.6 esto te tiene que compararlo con un humano que es tamaño DIY una escala 1.18 figuritas de las típicas de Star Wars de las clásicas mira mira el primarca mira esa armadura armadura artesanal armadura de artificiero que un falfres en inglés en vez de artesano se dice artificer tú escuchas artificer y dice un artificero un artificiero que está con los explosivos mira la armadura bueno la figura es completamente articulable lo pone en todas las posiciones la cabeza madre mía a lo mejor lo que está un poquito peor pintado es el lobo la piel del lobo pero vamos bueno para el que no lo sepa la legión de los lobos espaciales o el capítulo de los lobos espaciales que en el futuro cambiaría su pintura y un poquito es gris más claro aquí es gris oscuro son los hombres lobos vikingos del espacio llevan runas vikingas cosas de vikingo casco armadura pero versión futurista esta gente cuando hicieron el perfil genético la semilla genética había un problema de inestabilidad y lo solucionaron con un gen que les ponían el cual luego te convertía como como un hombre lobo te salía mucho pelo te crecía los dientes y si tenía algún algún problema y no llegaba a ser la conversión a marina espacial podías convertirte en un wolf o sea en un hombre lobo el capítulo de los lobos espaciales pese a ser uno de los más importantes su primarca tampoco tiene una historia muy importante cuando el emperador creó a los primarcas y eran unos bebés los tenía en la incubadora los dioses del caos se dieron cuenta que lo habían traicionado porque había hecho un pacto con ellos el emperador los engañó y como no podían destruir los demonios a estos niños directamente lo que hizo es fue dispersarlos por el universo en unas cápsulas donde estaban como superman señores que los pulsan ahí la cápsula y con planeta a los primarcas les pasó lo mismo este tío llegó a un país helado primitivo que había vuelto a la edad como si fueran de los vikingos porque el resumen de la historia es nuestra historia de la humanidad los humanos llegan a marte conquistan la galaxia conquistan otras galaxias pero hay una hecatombe en el universo que hace de que no se pueda viajar de un planeta a otro durante unos miles de años entonces el esperador después cuando ese cataclismo cesa un poco lo que hace es conquistar todos los países que quedaban en la tierra una tierra completamente destruida tipo Mad Max crea unos protomarines antiguos crea a su guardia personal los custodes crea los primarcas lo que pasa que los primarcas los demonios del caos como vieron que lo había engañado por cogieron y lo expulsaron a cada uno de estos por el universo y llegaron cada uno a un planeta con ese planeta habían llegado allí unos pioneros unos humanos que habían hecho unas colonias pero perdieron la tecnología y estaban en la edad de los vikingos entonces esto se lo encontraron de niño que se crió con unos lobos tipo el libro de la selva señores hasta que llegó allí el emperador este ya se había hecho como el rey cada primarca que llega a un sitio casi todo el 99% se hacen como reyes señores eran los que mandaba el catarro allí llega el emperador el emperador claro quiere reclutarlo pero quiere ver como es y entonces lo retan y hace un juego de ver quién es quién más quién come más en vez de un combate quién bebe más luego hace un combate el emperador gana y ya recluta aquí a nuestro primarca le manrús primarca leal no muere está desaparecido en el universo actual de warhammer otros sí mueren aquí vemos que tiene un escudito vikingo guapísimo el escudo hay que una calavera de lobo porque ellos son los lobos espaciales luego están los lobos lunares aquí tenemos una espada épica con su propio trasfondo esto que vemos aquí que parecen como unos huesos esto los consiguió de un supuesto kraken que en verdad ese bicho lo que es una especie de tiránido los bichos que salen space marine 2 que en aquella época no habían llegado todavía a nuestra galaxia pero habían exploradores que mandaban la flota enjambre y supuestamente uno de estos kraken es uno de ellos una espada aquí tenemos un hacha de hielo que son armas de energía estas armas son como un arma real de metal fuerte bueno esto los metales y los plásticos que utilizan esta gente utilizan como cemento plasticoso y con hierro y una cerámica muy dura esos son los materiales que usa esta gente aparte de adamantio el adamantio tiene mucha armadura y arma hecha de adamantio que es como lo que tiene el loberno su cuerpo pues esta gente hace armadura espada tanque pues esta puede que esté hecho de ese tipo de metal de un adamantio o algo así impotente pero es que aparte tiene un generador de energía que imbuye el arma en un campo energético que es un hacha mega poderosa pero es por fuera como si fuera un sable láser de estar guapo para que os hagáis la idea luego tiene aquí un mini hacha pero si tú coges este mini hacha y la pones en un Gia Joe que es así este mini hacha que para este la coge con una mano imagínate luego tiene aquí un par de manitas también y un pedazo Willy esto para él parece chico pero esto es un pedazo de revólver de magnum para un tío así de grande el pedazo de revólver que lleva una pistola de tecnología antigua arqueotecnología pistola Willy luego te trae también aquí otra cabecita de repuesto con la pose que enfoque con la pose más seria primarca alemán russ tampoco tiene mucho trasfondo este hombre pero bueno señores en unos días me llegará otro primarca o haré un unboxing y haré un vídeo de esto hecho con musiquita ya puesto en un stand ahí guapo guapo y nos vemos güeles con musiquita con musiquita y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video